Yo estoy de acá en la escalera Que bueno, boludo Cachi, me rompe la gorra Si tuviera un arpa, no sé, te pego Si, si, si Aparte, todo bueno, pues le pregunto ¿Qué haces, boludo? Estoy viendo si hay un roguete Ah, que gracia Que bueno Que es mi trabajo Ay, que estupido Ay, boludo, me ven la cara Bueno, ¿qué te hará? Estoy enfermo Estoy enfermo Te queda el arma Te queda el arma Ay, vamos, que le está muerto a alguien Te queda el arma